¿Entiendas? ¿Qué tiene que entender el señor Fidel? Angie, eres una gran prostituta de la calle. ¿Soy entonces? Angie, por una vez nomás. ¡Beso! 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 Angie, ven para acá. Angie. 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 Angie, ven para acá. Ven para acá. ¿Piensas que ahora sí vas a encontrar la felicidad, sobre todo sexual, que estaba buscando al lado un hombre? ¿Estás buscando al lado un hombre? Mira a José Luis. Mira a José Luis. Yo solo te pego a vos, a vos y a vos. A los todos. ¡Beso! ¡Beso! Tranquilos. Tampoco. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué pasa? ¡Beso! Ok. ¿Vas a ver tú entonces? ¡Beso! Que se va a quedar. ¡Beso! 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 La que se va a quedar en la casa soy yo, idiota Vos te vas a ir Los papeles son míos Los papeles son míos y la plata la puse yo Sí ¡Eso! 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 ¡Guardaste! ¡Niño! ¿Por qué me haces eso? ¡Niño! 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 Ok, momentito... Ok... Ok... A ver, ¿qué pasó? Hablando, hablando... ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Rájelo! ¡Rájelo! ¡A mí se me hace que le gusta Security también! Ella me dice que no le sirve para nada en la cama, no le sirve nada! ¡Qué barbaridad! ¡No le sirve para nada! ¡Pero es a ti que te interesa! ¿Qué barbaridad? ¡Sólo las razas! José Luis, si tu señora te plantea buscar una solución a un problema y vos no lo aceptás, ¿vos qué vas a querer? Que ella se quede esperando que vos le digas... Yo sigo mi camino y ella que siga el suyo, ¿para qué hacemos tontos los dos? Pero hablar de frente...